Música Estoy tranquilo, ya mismo me voy Eh, pero aquí estoy hoy Dale que sí, mano, yo no busco ese viceroy Yo lo que buscaba era Sé quién soy, ya sabes, voy Volando por la nube, está Dolor Plata, ya no está nata A veces se me va la cabeza por culpa La flaca, pero bueno, sigo Echando, no tengo pelo, no uso laca Yo tampoco, loco, pero da igual Cuando reluce la buena, bombillas Se frotan, loco, las ideas Y se sacan, gotan, me dijo Que el vampiro no se muere con la estaca Loco, que trafican, dame placa Que no se nota que en la tana ya no pesa Y en la hambre hay poca, ay, que no Queda ni un plato en la mesa, ni dos Ni la Teresa, no salva de esta, ¿te percatas? No hables de la Calcuta Hijo de puta, ella no se ha Metido en tu ruta, pero da igual No te migará la viruta Esa que tú fuma, tranquilo, disfruta ¿Dónde vas, hermano, si le metes bien fresco? Tú quieres los versos de esos siniestros Que yo te ofrezco Pero venga, ven pa' arriba Suba andando pa' puertos Ocho kilómetros Te van a sudar los huevos Ya me sudan, bajando por la costa Con algo de costo Loco, eso cuesta Lo entiende la mentalidad honesta Así es como el tiempo se gasta La suela se te nota Loco, gastando bamba Con la espalda cuesta Cargando la antorcha Para prender la mecha Eso es el chico, lo consigue la espalda Loco, no se nota Consumiendo tus derrotas Mi derrotas Que hablas loco Que hablas de espalda Siempre río en el coche Del cazo del lobo Ah, sí, tranquilo Te jodo Venga, quiere el oro Tú tranquilo Vete a la costa Con el moro A intentar tangarlo Sacarte los ceros Pa' postar la ruleta Llevarte comida Todo serio Te quedas ahí solo Diciendo que jodés, tío No me escuchas Pero yo creo que controlo Pero mi ejército No está hambriento Porque de victoria Ya están sedientos Están construyendo Nuevo imperio Pero son sabios Las mierdas nos venden por los labios Ellos nunca hablan de su negocio Eso no es ocio Es vicio de la sociedad a diario De salir en portada de telediario Yo sonrío cuando me sumo al podio Yo no siento la televisión Mi mundo no es ficción Es la fricción De lo que se causó Por culpa del patrón Entiendo, no Yo no soy el patrón Que va ni Dios Ya sabes, yo te explico Lo que vivo, tú no Tú te das náuseas Por intentar salir en Eurovisión Te gustaría tener ese colchón Pero que va Yo estoy flex Ya sabes, cómo no Última Mi ansia son estar tirado en la cama Sin seis demonios que me aman Cuatro que me dicen Lucas para El quinto me dice apunta Sexto no pregunta Dice Lucas tú disparas Estoy pensando en que la vida Me quita las ganas Y eso es lo que me da ala No entiendes pana Lo mío es entrar El camino en la ruta Con temas de la gata En la costa gota Tiempo Un ruido chavales Vamos a ver Jurado Lo quiero en tres Dos Uno El ETI se la lleva Un ruido chavales Gracias.